El delito callejero es el de mayor prevalencia dentro de los delitos que ocurren en Córdoba. Vemos este tape y seguimos hablando con la Ministra Monteoliva. El delito callejero es el delito de mayor prevalencia en la ciudad, con un 48,8% del total de hechos ocurridos. Esto permite hablar de 55.483 delitos en los que hubo una motocicleta involucrada en el hecho. Según estos datos, en la ciudad de Córdoba ocurrirían por día 152 delitos en los que está involucrada una moto. Las principales víctimas son mujeres entre los 18 y 30 años, y con un nivel socioeconómico medio y medio alto. Bien, seguimos hablando con Alejandra Monteoliva. De lo que estamos viendo aquí en estos datos, la presencia de los posibles hechos con las motos, que ahora hay mucha polémica por el tema de las patentes en los cascos y por estos controles que se van haciendo en la ciudad, como que parece que la policía dirige todo su aparato represivo a quienes van en una motocicleta. Bueno, lo decía recién, el tema de los controles es una medida de prevención situacional. Yo comparto la lógica y el sentido de un control. Quizás no comparto la modalidad o la forma de implementación en este momento. Frente al papel y a la necesidad de control, frente a casco y a la numeración del casco, yo comparto la medida. Creo que el uso del casco es una cuestión, es uno de los tantos indiscutibles para la gestión de la seguridad. Creo que la identificación es una medida que ha ayudado muchísimo para afectar problemas de delito callejero. Es una medida probada, es una medida totalmente fundamentada, pero insisto, el control, la clave del éxito está en la calidad y en la intención del control. Los controles tienen efectividad de corto plazo. ¿Y qué pasa? ¿No se desplaza el delito hacia otro lado? Hacia eso ido. Hay que tener muchísimo cuidado, hay mucha experiencia. A mí a veces me preocupa que no miramos para otras partes para hacer análisis comparado, no para copiar, sino para hacer análisis comparado. Hay algo que se llaman los espirales de violencia. ¿Qué son los espirales de violencia? El espiral de violencia es el crecimiento, la intensidad de un pico de violencia en una ciudad, en un barrio, frente a determinadas acciones, que pueden ser desde los delincuentes o desde el tipo de acción que el Estado o la institucionalidad está llevando a cabo. Hay mucha experiencia en América Latina que muchas veces frente a controles desmedidos, a controles generalizados, a controles aleatorios y no programados como deben ser, han generado desplazamiento del delito, no solamente a nivel territorial, sino cambia la modalidad delictual e incluso el incremento de estos espirales de violencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con los controles. Los controles funcionan en tiempos cortos, con una intensidad clara y con un fin muy específico, muy puntual. En Córdoba, ¿quiénes son los que cometen la mayoría de los delitos? Y si hay hechos particularmente violentos, si son la mayoría muy violentos, porque hemos visto en los últimos días y eso genera también más percepción de seguridad. Decíamos que el delito callejero es el de mayor prevalencia, es el delito que ocupa casi el 50% del total de los delitos. De esos delitos hay un 34.7% que ocurren con la participación de una moto. Y dentro del total del delito, el 62% de los delitos en Córdoba involucran un hecho violento. Uno violento que puede ir desde un empujón hasta un disparo, ¿no es cierto? Entonces, uno podría identificar allí cuáles han sido como las características y la tendencia y la intensidad del delito callejero en Córdoba. ¿Quiénes son los principales víctimas o victimarios? Creo que también ahí empieza una caracterización que pone en evidencia algo que también se viene presentando en muchas de nuestras ciudades y es lo que se llama el delito aspiracional. El delito callejero es la manifestación de un delito que se define como delito aspiracional. Es decir, ese delito que cometen grupos etarios jóvenes entre los 14 y los 25 años, en diferentes porcentajes, un delito que generalmente es muy reincidente y que además tiene como fundamento no la pobreza en sí, porque acá hay que tener mucho cuidado. Muchas veces hay intención muy fuerte de criminalizar la pobreza y de buscar una relación causal entre pobreza y delincuencia o pobreza y criminalidad. No hay relación causal entre una y otra, pero sí hay evidencia, sí hay evidencia que el crecimiento urbano no planificado, que las tendencias de urbanización en las ciudades tienen relación directa con la configuración del delito. Entonces hay que hacer esa lectura de configuración urbana y territorialización del delito para poder entender también la característica de este delito callejero, este delito propiamente urbano. Y el delito aspiracional se fundamenta precisamente que estamos frente a una lógica de mayor consumo y hay grupos poblacionales con ventajas o desventajas comparativas, precisamente para poder cumplir con esos estándares de consumo impuestos, ¿no es cierto? Entonces el delito aspiracional tiene que ver con esas características. Están asociados factores socioeconómicos. No estoy en ningún momento haciendo relación directa entre pobreza y criminalidad, pero sí hay factores socioeconómicos, factores que tienen que ver con la familia, con la educación y con la ciudad como los principales escenarios donde el no equilibrio entre esos escenarios generan precisamente este comportamiento delictual. Vamos Miguel a hablar con Lucho a ver cómo se están moviendo las redes sociales. Se están moviendo bastante. Críticas, observaciones, dudas. Entre las primeras hay críticas. Primero la exposición teórica, dicen que se trata de cuestiones esencialmente teóricas. Les recuerdan la actuación en los pasados saqueos de diciembre. Y entre las observaciones nos señalan una que nos parece interesante trasladarle a la ex ministra de Seguridad. Le preguntan si estas estadísticas consideran aquellas denuncias que no se toman. Es decir, ¿qué pasa con aquellos que concurren a las comisarías o a las unidades fiscales a plantear un delito, a la comisión de un delito, a narrar allí que han sido víctimas de un delito y que no se toman estas denuncias? ¿Se considera? ¿No se hace? ¿Por qué? Bueno, sí, le contesto. Sí, como decíamos recién, los estudios de victimización incluyen todas aquellas situaciones o experiencias del grupo poblacional sobre el cual se está trabajando, sobre el cual se está encuestando, y estas incluye la no denuncia. Sí, incluye la no denuncia. Acá hay un dato importante y es el tema muchas veces la confusión que siempre se ha generado de cómo y a quién hacer la denuncia. Yo creo que también es una crítica permanente a veces esa no respuesta. Eso se llama victimización secundaria. Cuando llegamos a la institución policial o a la justicia o a quien sea, es que vamos a hacer una denuncia y no tenemos la respuesta. Es decir, incluye eso que está planteando el televidente que se llama victimización secundaria. Está incluido en el cálculo. Vamos al último tape, también para analizar la encuesta realizada por el observatorio que conduce a Alejandro Montalíva.